Solo Siokoa confronta a Paul Heyman hoy en SmackDown y le pide disculpas por lo que pasó la semana pasada donde Solo Siokoa atacó a Paul Heyman, lo puso en una mesa de comentario. Esta noche en lo que viene siendo SmackDown, se van a pedir disculpas y van a llegar a una solución. Solo Siokoa y Paulito Heyman van a reunirse y van a tener una reunión importante para aclarar sus problemas que tienen ahora mismo en términos con el linaje y las palabras que dijo Paul Heyman no fueron las mejores. La semana pasada había un evento donde básicamente Solo Siokoa iba a ser reconocido como el nuevo jefe tribal pero Paul Heyman fue el único que no reconoció a Solo Siokoa como el jefe tribal. Esto ha creado mucha controversia dentro del linaje porque ahora mismo el linaje está un poquito desbalanceado. La semana pasada Jacob Fatoub sí reconoció a Solo Siokoa. Tama Tonga sí reconoció a Solo Siokoa. ¿Quién más? El primo de Yoloa sí reconoció a Solo Siokoa. El único que no reconoció a Solo Siokoa se llama Paul Heyman y tiene nombre. So, ¿qué te opinas de la caja de comentarios? Mi nombre es Ello Latino. Hoy es Smackdown horas antes de Money in the Bank desde Canadá. Mañana es Money in the Bank desde Canadá. Empieza a las 7 de la noche. Un show importante. Un show que va a tener muy buena calidad. No olvides de suscribirte a ponerle comentarios. A dejar tu like. Y dame tu opinión. ¿Qué te opinas de este pay-per-view Money in the Bank? Que viene por ahí ya en par de horas. Mucha gente dice que el rumor es que Jey Uso va a ser el ganador. Eso es lo que dicen los rumores. Que Jey Uso va a ser el ganador para el Money in the Bank de hombres. Otros dicen que va a ser Chelsea Green. La ganadora del Money in the Bank femenino. Y otros están diciendo que Tiffany necesita ese Money in the Bank femenino. Este sábado, señores, a las 7 de la noche. No olvides de prender tu like. Activar la campana. Suscribirte. Mi nombre es Ello Latino. Estamos aquí, señores, vivo y directo desde las aguas de Baltimore. Estamos prendidos con los patos. Vivo y directo con los patos. Los gansos. Como se llaman en estas vainas. No sé cómo se llaman. No olvides de comentar, por favor. Cada persona que deja su like y comenta. Ayuda a que este video siga creciendo. Ayuda para que otras personas. Fanáticos de Lucha Libre. Puedan encontrar este video. Y seguir viendo videos que son muy importantes. Hay mucha información. Hablamos de rumores. Que muchos rumores. Al principio no son verdaderos. Pero después se hacen realidad. No sé lo que Dave Meltzer y PW Insider tienen. Esa gente tiene que tener una persona dentro de la WWE. Que le dan los rumores. Y le revelan datos exclusivos. Mi nombre es Ello Latino. No olvides de prender tu like. Activar la campana. ¿Qué esperas de Money in the Bank? Déjalo ahí en el chat. Salud para Juan Camilo y era él. Salud para todos los muchachos en el chat. ¿Qué tú esperas de Money in the Bank? ¿Estás esperando algo particular? ¿Un segundo resultado? ¿Qué quisiera ver? Comenta, comenta. No olvides suscribirte. Activar la campana. Y quiero escuchar tus opiniones. ¿Qué esperas de Money in the Bank? Un pay-per-view que mucha gente dice que va a ser regular. No está jefe tribal. Otro tan emocionado porque jefe tribal va a regresar en un par de horas. O en un par de días. Romain Reyes está pactado para regresar. ¿Qué es tu opinión en la caja de comentarios? Comenta. Mi nombre es Ello Latino. Chau pescado. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.